Bienvenidos a esta charla, una conferencia, un sermón, una predicación, como le quieran ustedes llamar. Un día para hablar acerca de lo que Dios hace por nosotros. Y como vamos a usar su palabra y vamos a hablar palabras que deseamos no sean nuestras, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe y que su espíritu esté aquí hablándoles a través de su siervo. Querido Padre Celestial, queremos aprender más acerca del mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta hora. Queremos que tú ilumines nuestra mente, despejes de cualquier duda. Y que este mensaje no solamente pueda ser comprendido, sino que pueda ser también compartido con otros. Gracias Señor por las bendiciones que tú nos das permanentemente por la vida y la salud, sin la cual no podríamos estar haciendo esta tarea. Rogamos que tu espíritu dirija todo esto y no sean palabras humanas, sino que sean tus palabras. En el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el séptimo día de la semana. En las profecías de Daniel se nos habla de que habría un poder que quiere cambiar los tiempos y la ley. Y así es que el mundo hoy, algunos almanaques han sido cambiados. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, la mayoría de los almanaques dicen que la semana comienza el domingo y termina el sábado. Pero hay algunos, demasiado, para mi gusto, que no me gustan los cambios inadvertidos, en los cuales la semana empieza el lunes y termina el domingo. El domingo está en color rojo al final de la semana. Son almanaques tendenciosamente hechos así, porque la semana comienza el domingo. El domingo es el primer día de la semana. No podemos nosotros evadir el conocimiento de que Satanás se ha preocupado de cambiar todo lo que Dios hace. Y él fue el que inspiró a los hombres a cambiar la semana. Para cambiar la semana, lo primero que hizo fue ponerle otros nombres a los días de la semana. Porque los nombres de los días de la semana son los nombres que le puso Dios. Dios le puso un nombre a cada día de la semana. Al primer día le puso ese nombre, primer día. Al segundo, segundo día. Al tercero, tercer día. Y así sucesivamente hasta el viernes. El viernes, sexto día de la semana. Dios le puso el sexto día de la semana. Pero el sábado. Él le puso un nombre distinto. Que también es un número. Y esto es algo que la mayoría de nosotros que no conocemos hebreo. En profundidad y a veces ni siquiera superficialmente, salvo algunas pocas palabras. No nos damos cuenta. Cuando el Señor dice que reposó, Génesis capítulo 2. Cuando el Señor dice que reposó en el séptimo día, que lo bendijo y lo santificó. Cuando habla del séptimo día, la raíz de esa palabra es en hebreo, sabá. Sabá significa estar lleno o satisfecho. Así que cuando él dice que llegó el séptimo día, usa la palabra sabá. En realidad, séptimo es llevá. Pero llevá viene de la raíz sabá. Y quiere decir estar lleno o satisfecho. Por eso él dice, estaba feliz de lo que había hecho. Todo era bueno en gran manera. Estaba satisfecho y reposó. Y ese reposó es algo que nos habla de un cese de actividades. No necesariamente por estar cansado. Dios no estaba cansado. Simplemente no hizo nada más. Reservó ese día. Y esto que acabo de decirles, reservó ese día, es la traducción de la palabra santificada. O sea, reservó, apartó, sacó del resto de la semana. Ese día. Para un objetivo especial. Voy a hacer un paréntesis para hablarles de situaciones que todos nosotros conocemos. Yo tengo cuatro hijos. Probablemente ustedes también tengan hijos. Algunos sí, otros no, depende de la edad, de las circunstancias. Bueno, yo tengo cuatro hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros vivíamos juntos en la misma casa. Los años han pasado, mis hijos han crecido. Sus edades fluctúan entre 28 y 36 años. Por lo tanto, ya son, podríamos decir, personas adultas. Tienen sus trabajos, tienen sus propias familias. No viven con nosotros. Se han independizado. Como los pajaritos que un día salen del nido y empiezan a volar por su propia cuenta y consiguen sus propios alimentos. En nuestra casa, que en una época estaba llena de seis personas, éramos seis, ahora somos dos, mi esposa y yo. Y en nuestras actividades de la semana, lo que más deseamos es que llegue el final de la semana para encontrarnos con alguno de nuestros hijos. No siempre pueden venir. Están en distintos lugares. Algunos viven lejos. Entonces, no siempre es fácil encontrarnos. Pero por lo menos una vez por mes, cada uno de ellos nos visita. Y hay un hijo que vive cerca de nuestra casa, como a cinco o seis kilómetros. Y él es el que más nos visita, por la cercana. Todos los viernes al atardecer, a la noche, viene con mi nieto, su hijo, a visitarnos. Y es el momento más feliz de la semana. A veces vienen los sábados, los domingos, depende. Pero el momento más feliz de la semana es cuando podemos cenar o reunirnos con nuestro hijo y con nuestro nieto. Cuando vienen los otros hijos, también. Pero sabemos nosotros que ellos no pueden volver a vivir con nosotros. Cada uno tiene sus actividades y su independencia. Dios, un Dios omnisapiente, conocía todo. Él hizo la semana con la intención de que al final de cada semana sus hijos se encontraran con él. Y sus primeros hijos fueron Adán y Eva, la cumbre de la creación del planeta Tierra, antes del pecado. Ellos eran la imagen y semejanza de Dios. Y Dios lo que quería era regocijarse con estos hijos que eran su imagen y semejanza. ¿Por qué eran su imagen y semejanza? ¿Eran parecidos físicamente a Dios? No sabemos y no tienen mucha importancia. Pero los ángeles también eran seres hermosos, inteligentes, compartían muchas de las características de Dios. Pero el ser humano tenía características especiales. Eran los únicos en el universo que podían procrearse. Todavía no lo habían hecho hasta que entró el pecado. Después del pecado recién ellos se procrearon porque tenían muchas actividades que hacer. La procreación en ese momento de sus vidas no era el punto principal. El punto principal era aprender y desarrollar actividades en el huerto que Dios les había regalado. El huerto del Edén. Y Dios venía a visitarlos todos los sábados. Por eso había apartado ese día. Para estar con la humanidad. Para estar con sus hijos. Podríamos decirlo así. Sus hijos predilectos. De los que había hecho. Este era un planeta especial. Este era un planeta que permanentemente estaba hinchándose de vida. Todo, todo crecía. Todo se reproducía. Todo se reproducía. Y esto formaba parte del plan de Dios. Darle a la humanidad la posibilidad de reproducirse. Y de tener actividades durante toda la semana. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y ese reposo, esa palabra reposo, que nosotros la entendemos dentro de nuestra mente como descanso, no necesariamente quiere decir descanso. La palabra Shabbat, la cual deriva nuestra palabra sábado, significa cesar, no necesariamente descansar. reposar, reposar, cesar, desistir de lo que estoy haciendo. A mí me gusta la acepción que dice cesar, o sea, terminé. No necesariamente estoy cansado. simplemente dejo mis actividades porque tengo otra cosa que hacer. Y la cosa que tengo que hacer es encontrarme con mi Señor, con mi Creador, con el que me hizo y el que me sustenta. Nunca debemos olvidar que el que nos hizo nos sustenta también. que el Señor todos los días permite que nosotros vivamos ese día. Si Él decidiera otra cosa, no viviríamos más. Así que la palabra cesar es la palabra que a mí me gusta más para referirme al día sábado. Es el día en que se cesan las actividades. Se deja todo para el domingo, para el primer día de la semana donde el rey inicia. Obviamente que Satanás una vez que logró que Adán y Eva pecaran quiso trastornar toda la creación de Dios. Y lo logró en parte la creación que nosotros tenemos hoy no es la creación que hizo Dios y que le regaló a Adán y Eva. No es la misma. Por más que haya en nuestro planeta lugares hermosos, la creación que nosotros vemos hoy no es la que Dios hizo. Esta es una recreación con muchas señales de que el pecado la viene destruyendo. insectos dañinos, plantas dañinas que permanentemente están afectando los cultivos, enfermedades, todo eso proviene de Satanás, del laboratorio de Satanás. El objetivo de Satanás es destruir todo lo que Dios hizo. hizo. Tengámoslo en claro. Porque no vaya a ser cosa que nosotros cuando vemos algo malo le echemos la culpa a Dios. No. Dios no hace nada malo. Ni siquiera el diluvio fue algo malo. Ni siquiera la destrucción de Sodoma y Gomorra fue algo malo. Fue algo bueno. alguno dirá si está medio loco usted porque el diluvio destruyó el planeta tierra. La lluvia de fuego y azufre destruyó Sodoma y Gomorra. Miren, el médico, el cirujano cuando ve un tumor lo tiene que sacar inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. Cuanto antes lo saque mejor porque ese tumor se va dispersando por todo el cuerpo y finalmente termina matando el cuerpo. Si Dios no hubiera actuado en la época de Noé el planeta hoy no existiría. Poco tiempo después de los días de Noé el planeta hubiera dejado de existir porque el avance de la ciencia de aquellos años era de continuo al mal. El conocimiento de los seres humanos antes de Nubianos era de continuo al mal y cuando digo de continuo al mal estoy hablando de seres humanos que tenían capacidades muy superiores a las de los mejores sabios de nuestra época y que vivían cientos de años. Hoy muchas muy pocas personas alcanzan los 100 años. Aquellos hombres superaban las centenas varias veces 500 600 800 Matusalén 969 años no es 930 950 eran muy longevos muy longevos para hacer el mal y eran muy violentos entonces todo lo que ellos estaban haciendo era para destruirse unos a otros imagínense ustedes hacia donde estaban llevando a la humanidad hacia la destrucción y Dios viendo todo eso entendió o sea dijo no puedo dejarlos más de 120 años 120 años tendrán de oportunidad es la última oportunidad porque después se llega a un punto en el cual ellos van a tener la tecnología necesaria para destruir el planeta tierra para que ustedes entiendan esto para que ustedes entiendan esto hace 200 años años más años menos 200 250 toda la tecnología del planeta tierra era igual a la que tenían los egipcios andaban en carro en barco a vela y las armas no eran muy distintas bueno habían inventado ya la pólvora y la pólvora que se podría haber utilizado para para cosas buenas se utilizó para matar el mismo alfredo nobel el inventor de la dinamita él pensó que que iba a ser utilizada para ayudar a los mineros a que no tuvieran que cavar tanto no había máquinas en aquella época hace 150 años no había máquina todo se hacía con pico y pala los mineros sufrían muchísimo este morían jóvenes entonces él dijo si si pudiéramos hacer explotar las rocas más rápidamente entonces los mineros no tendrían que trabajar tanto inventó la dinamita un explosivo tremendamente fuerte y para qué fue usado para ayudar a los mineros sí un poco pero enseguida lo utilizaron para destruir al prójimo en las guerras eso le doyó mucho a alfred nobel con el dinero que ganó y que sigue ganando este impuso unos premios los premios nobel en ciencias etc los beneficiarios de la humanidad pero eso se logró en los últimos cien años ciento cincuenta años hace doscientos cincuenta trescientos años la humanidad era como en la época de los romanos como en la época de Salomón o de Moistés no había mucha más tecnología no se olviden ustedes que los avances tecnológicos se comenzaron después de la era de la edad media después del mil quinientos entonces tardaron mucho también en multiplicarse necesitaron de la imprenta bien ahora hay un avance gigantesco y eso se lo debemos a los últimos cien años y de los últimos cien años los últimos veinte o treinta años son a una velocidad inimaginable vamos hacia la imposición de la inteligencia artificial que ni siquiera sabemos cuánto llegará a afectarnos y manipular a la humanidad pero los antediluvianos vivían cientos de años y podrían haber llegado a la bomba atómica en pocos años más y Dios sabía que podían llegar a la bomba atómica o a la bomba lo que sea podían llegar y cuando llegaran a eso la iban a usar para el mal y podían destruir el planeta tierra como un tumor tuvo que extirpar y ese Dios de amor que por amor a este planeta reinició como reiniciamos una computadora o un teléfono defectuoso o que tiene algún virus reinició el planeta tierra con no Satanás no no dejó de actuar en el planeta tierra y de cambiar todo lo que Dios había hecho y trató siempre de destruir la obra de Dios todo lo que Dios hizo para que el ser humano sea feliz Satanás lo distorsionó para que el hombre no sea feliz tratando de ocultar el hecho de que Dios es nuestro creador diciéndole al ser humano nadie te creó tú eres tu creador haz lo que se te venga en gana porque después de este de esta vida tú no sabes si hay otra así que disfruta esta vida y si hay otra bueno no lo sabemos pero ahora la tienes que disfrutar y así le engaña a Satanás al mundo a que la gente disfrute este tiempo y a eso lo vino haciendo desde la creación pero especialmente en este tiempo en el cual los seres humanos tienen más tiempo libre que sus antepasados nuestros antepasados mis abuelos mis tatarabuelos siglo XVIII XIX no tenían tiempo libre trabajaban y trabajaban y trabajaban hasta que se morían y morían muy jóvenes no tenían el tiempo libre para sentarse a leer eran muy las personas de mucho dinero eran las que tenían tiempo para leer el resto del mundo tenía que trabajar y Dios lo sabía por eso había establecido un día para que la gente tuviera tiempo para leer la Biblia y encontrarse con Dios y cuando no existía la Biblia de todas formas existía el primer libro a veces decimos que la naturaleza es el segundo libro pero no es el segundo la Biblia es el segundo libro el primero es la naturaleza porque Dios creó la naturaleza antes que la Biblia y así es como Dios nos instruye permanentemente con una condición la condición es que nosotros querramos ser instruidos a mí me gusta leer mucho y no solamente libros adventistas leo mucho de todo libros de historia de geografía biografías hace unos años unos hermanos amigos de iglesia me regalaron un libro tal vez yo no me lo hubiera comprado porque pertenece a una editorial evangélica y la verdad que lo desconocía no sabía que existía ese libro pero es muy interesante el libro se llama cómo entender y explicar los números de la Biblia está escrito por E.W. Bullinger y tiene una frase hablando del número 7 que a mí me llamó la atención porque al ser evangélico no le dan mucha importancia al sábado pero este señor Bullinger dice lo siguiente el 7 es el que da la impronta de perfección y plenitud a aquello en relación con lo que se emplea en el tiempo el 7 habla del sábado y marca la semana de 7 días que por artificial que pueda parecer es de observancia universal e inmemorial entre todas las naciones y en todo tiempo ¿qué es lo que está diciendo este hombre y reconociendo? yo no sé si sin estar realmente compenetrado con lo que está diciendo pero lo que está diciendo es una verdad inobjetable que los adventistas del séptimo día hemos mantenido durante más de 150 años lo voy a leer de nuevo el sábado en el tiempo marca la semana de 7 días que por artificial que pueda parecer o sea aunque nos parezca esto una tontería es de observancia universal la semana es de observancia universal e inmemorial entre todas las naciones y en todo tiempo o sea la semana no tiene otro sentido más que el hecho de que Dios la creó porque no depende de ningún astro el sol marca los días y también las estaciones las vueltas que da el planeta alrededor del sol las vueltas que da el planeta alrededor de sí mismo las vueltas que da la luna alrededor de la tierra marca los meses pero que marca la semana porque las semanas son de 7 días y no de 10 o de 8 o de 5 y porque hay semanas porque hay un día de descanso en todas las culturas ocurre esto aunque Satanás obviamente que ha tratado de cambiar esto es muy difícil muy difícil sostener una semana de 8 días o de 5 días o de 10 días pero entre la revolución francesa se intentó se intentó que la semana tuviera 10 días y fue imposible no duró ni 4 años se tuvo que volver a la semana de 7 días es el número ideal y continúa diciendo que el sábado nos habla de aquella observancia sabática eterna que queda para el pueblo de Dios en toda su eterna perfección y está refiriéndose a Hebreos 4.9 donde dice queda un reposo sabático para el pueblo de Dios si el reposo que queda para el pueblo de Dios es el reposo sabático porque tendríamos que sacar el sábado y poner el domingo en ese lugar porque queremos honrar al creador porque queremos honrar la resurrección de Cristo no cuando queremos cambiar la ley de Dios cuando queremos cambiar lo que Dios nos ha dicho es porque queremos hacer nuestra voluntad porque pensamos que nosotros somos más inteligentes que Dios y eso es satánico cuando una persona dice que Dios le dio una ley escrita con su dedo al pueblo al pueblo de Israel y después de la muerte de Jesús abolió esa ley y reescribió los mandamientos en vez de diez reescribió nueve y esto lo que estoy diciendo no es un invento mío esto lo he escuchado de varios predicadores evangélicos Dios después de la muerte de Jesús rearmó o volvió a escribir los diez mandamientos pero no ya con el sábado o sea esta interpretación es un insulto a un dios omnisapiente ¿por qué un dios omnisapiente escribiría con su dedo en tablas de piedra diez mandamientos que luego serían abolidos en la cruz para ser restaurados nueve de esos diez mandamientos dejando de lado el sábado porque el sábado era para los judíos el primero era para toda la humanidad no tendrás dioses ajenos delante de mí el segundo era para toda la humanidad no te hagas imágenes pero el tercero no tomarás el nombre de Jehová tu dios en vano era para toda la humanidad ahora el cuarto era para los judíos nada más o sea que solamente los judíos podían descansar y el resto de la humanidad que se las arregle como pueda y después viene el quinto honra a tu padre a tu madre etcétera etcétera ¿no? diez mandamientos esto lo he escuchado muchas veces después restauró nueve y entonces para completar el número diez porque el diez es la totalidad es el símbolo de la totalidad en la biblia entonces los seres humanos ayudándolo a Dios impusieron otro día en honor a Cristo a la resurrección de Cristo está bien que reconozcamos la resurrección de Cristo y claro que sí tenemos que poner un día para honrar a Cristo optativo si alguien lo quiere hacer que lo haga lo podemos hacer todos los días de la semana cuando oramos cuando hacemos nuestro culto cuando hablamos con el Señor le agradecemos por el Señor Jesucristo por su sacrificio lo reconocemos todo el tiempo ahora imponer un día de la semana y sacar el día que Dios dijo eso es una obra satánica o sea por qué por qué satánica si estamos honrando a Cristo en su resurrección por qué satánica porque estamos cambiando lo que Dios dijo y Dios no dijo cambien el sábado por el domingo no hay ninguna cita bíblica no hay ninguna cita que Jehová Dios dijo es que descansemos en el día que él santificó en la creación para reconocerlo a él como nuestro creador no le dio ninguna autorización a ningún ser humano para que haga ese cambio cuando lo cambiamos es porque queremos asumir el rol de Dios esto me lleva a una historia que escuché hace muchos años que es una historia sencilla yo digo historia probablemente ni siquiera ocurrió es un ejemplo una parábola si ustedes quieren para mostrar cómo el ser humano busca hacer su voluntad dice esta historia que había un hombre en muy buena posición económica el dueño de una empresa a la cual le iba muy bien con el correr de los años la vida lo va llevando tiene tiene hijo tiene un hijo este ya está para retirarse ya tiene una cierta edad quiere disfrutar del trabajo de su vida y quiere hacer algo que que nunca pudo hacer quiere tener su casa soñada así que compró un terreno contrató a un arquitecto y diseñó junto con el arquitecto su casa soñada como ya se estaba retirando de la empresa lo tenía su hijo a cargo de la empresa y le dice hijo necesito que me hagas un favor si papá por supuesto con tu madre hemos decidido irnos a hacer un viaje vamos a hacer un viaje vamos a tardar algunos meses queremos disfrutar ahora que todavía podemos que tenemos energía vamos a viajar por por algunos países que siempre quisimos conocer vamos a estar unos meses afuera quiero que te encargues de de la empresa si papá no ningún problema el chico el hijo ya tenía su edad estaba este preparado para dirigir la empresa dice pero hay algo especial que yo quiero que esté listo para cuando venga siempre quise tener una casa con estas características le muestra los planos y le dice el dinero está tenés el arquitecto tenés todos los los este los trabajadores quiero que la construyas tú que tú dirijas la construcción cuando yo vuelva quiero que la casa esté lista podrás hacerlo si si le dice como no bueno le dice el padre acá en en el plano está todo todo donde va cada cosa todo está minuciosamente detallado hasta el color con el cual la tienes que pintar puede ser sí sí bueno el padre se va el hijo queda a cargo de la de la construcción pasan los meses vuelve el padre con la madre el hijo lo va a buscar a recibir al al aeropuerto dice y qué pasó con la casa todo bien el negocio la empresa todo bien la casa terminada papá tal como yo la pedí tal como la pediste seguro seguro ya la vas a ver bueno van hacia ver la casa y empiezan de afuera casa perfecta era lo que el padre había soñado el frente el parque todo lo que vio era lo bueno hijo la verdad estoy orgulloso de ti vamos a ver adentro adentro de la casa mira la casa por dentro todos los pisos eran los que había ideado el padre todo estaba pintado arreglado todo era lo que el padre le había dicho bueno vamos a ver el patio del fondo el parque del fondo llegan al parque del fondo los árboles que el padre había diseñado todo estaba perfecto el parque dice el padre dice acá no había una piscina una pileta de natación ¿qué pasó? dice ah le dice el hijo no nada la pileta la piscina la pileta de natación está 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 allá le señala y un poquito detrás de unos arbustos estaba la pileta de natación era igual igual a la que el padre había diseñado pero estaba en otro lugar entonces la cara del padre se entristeció se ensombreció dice hijo ¿por qué me hiciste esto? ¿qué cosa papá? ¿por qué no me obedeciste? no, bueno, pero la cambié unos metros no es gran cosa no no me obedeciste en nada vamos papá ¿cómo en nada? ya viste estaba todo igual todo exactamente igual a como tú me lo me lo pediste no le dice no me obedeciste en nada pero no puede ser papá ¿qué me estás diciendo? solamente cambié la piscina de lugar unos metros hijo hiciste lo que se te dio la gana hiciste lo que quisiste no papá sí y te voy a explicar por qué cambiaste la piscina de lugar porque no estaba de acuerdo con lo que tú pensabas todo el resto de la casa estaba de acuerdo con lo que tú pensabas por eso lo dejaste así si hubieras estado en desacuerdo con el color o con alguna otra cosa también lo habrías cambiado lo único es que me demostraste que acá se hace tu voluntad y no la mía no importaba si estabas de acuerdo con el lugar que yo decidí poner la piscina la tenías que poner era mi deseo es mi casa y no la tuya y eso es lo que el ser humano hizo con la ley de Dios Dios le dio una ley al ser humano para que el ser humano sea feliz pero el hombre la cambió para adaptarla a sus necesidades en realidad la cambió porque Satanás le hizo creer que esta ley es mejor así y en las leyes de los hombres el segundo mandamiento el que dice no te harás imágenes ha desaparecido ha desaparecido en la ley en los mandamientos de de la iglesia católica el catecismo el segundo mandamiento no te hagas imán de nada que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás desapareció eso muestra que no solamente se cambió la piscina del lugar también se cambió el baño del lugar se cambió la cocina así es el ser humano cuando se ponen los las manos de Satanás cambia lo que Dios ha dicho porque el ser humano cree que que Dios no es tan inteligente como nosotros ¿por qué se le hace tan difícil al mundo actual observar el día que Dios puso? porque Satanás se ha encargado de poner piedras en el camino permanentemente en todas las naciones en todas las sociedades hace que guardar el sábado sea extremadamente difícil siempre lo más importante lo más lindo lo más divertido o el trabajo más enriquecedor está el sábado siempre es así para probar tu fe para probar si realmente estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad la mayoría de la gente que dice no porque Dios cambió el sábado por el domingo en realidad lo que está diciendo en mi sociedad es más fácil guardar el domingo que guardar el sábado o no guardar ningún día Dios abolió todos los mandamientos no hay que guardar ningún día por supuesto abolió todos los mandamientos por eso vayamos y matemos mintamos cometamos adulterios y total están abolidos todos los mandamientos pero la sociedad no es así la sociedad acepta algunos de los mandamientos de Dios porque le conviene y ese es el problema aceptamos lo que nos conviene no lo que Dios dice que nos conviene lo que nosotros creemos que nos conviene dice el profeta Isaías en el capítulo 58 versículos 13 y 14 podemos leer todo el capítulo 58 que es maravilloso pero ahora vamos a leer estos dos versículos si retrajeres del día del reposo si retrajeres del Shabbat dice en hebreo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y a mi día santo lo llamares delicia glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado Dios le hace una promesa al pueblo de Israel y esa promesa es extensiva a todos aquellos que que hagan la voluntad de Dios te deleitarás en Jehová el sábado es para eso para deleitarnos en Jehová eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros que seamos felices no que el sábado sea una carga estaba leyendo el libro del pastor Benjamín Wilkerson titulado La verdad triunfante y en ese libro excelente libro él relata la historia del cristianismo y dice que una gran cantidad de iglesias continuaron guardando el sábado por lo menos 500 años después de la muerte de los apóstoles y algunos hasta más de ese tiempo separados de Roma negándose a obedecer a Roma seguían guardando el sábado pero Satanás también había hecho algo para que el sábado no fuera una delicia y lo mismo que había hecho con los judíos que pusieron el sábado como una una carga cuando llegaba el sábado llegó el sábado todo el mundo estaba temblando llegó el sábado qué horrible no podemos caminar no podemos cocinar no podemos hacer esto no podemos hacer lo otro qué horrible llegó el sábado y eso es lo que Satanás quiere que todo lo que Dios nos da para nuestro beneficio nosotros lo consideremos como algo horrible como por ejemplo la reforma prosalud la alimentación casi nadie la quiere seguir porque no nos gustan los alimentos que Dios nos ha dado pero el señor dice que el sábado tiene que ser de deleite y Satanás les hizo creer que tenían que ayunar el sábado aquellos cristianos del siglo 3, 4, 5 6 tenían que ayunar y el domingo era el día de fiesta y el sábado el día del ayuno y claro no era muy lindo y el señor no dice eso si quieres ayunar algún sábado está bien no hay problema mejor para tu salud pero lo que el señor dice es que nos deleitemos en él busquemos el contacto con la naturaleza vamos a ver lo que Elena de White nos dice en joyas de los testimonios tomo 1 página 278 ella escribió lo siguiente acerca del sábado el sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita semanal sea saludada con gozo de ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y honrar el sábado que ideando medios de impartir la debida instrucción a sus familias e interesarlas en las cosas espirituales dándoles una visión correcta del carácter de Dios y de lo que él requiere de nosotros a fin de perfeccionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna la obligación de los padres hacer que el sábado sea un día feliz para los hijos mis padres lo hicieron conmigo y mis hermanos y nosotros con mi esposa lo hicimos con nuestros hijos el sábado era el día de la diversión cosas espirituales y muchos sábados cuando el clima lo lo permitía ¿no? este primavera otoño algún día de verano salíamos íbamos a los parques cuando vivíamos en Buenos Aires íbamos a los parques con amiguitos de la iglesia a disfrutar ellos corrían saltaban se trepaban a los árboles cuando vivimos a vivir acá al campo hace 24 años siguieron haciendo lo mismo íbamos por los arroyos íbamos por los campos a ver animales vacas caballos ovejas aves estar en contacto con la naturaleza del señor sentarnos a leer debajo de un árbol estar en contacto con el señor y jugar también jugar otro tipo de juegos distintos de los que se podrían haber hecho durante la semana o el domingo había juegos que hicieron que el sábado fuera un día feliz la comida era especial todo era especial a mis hijos les gustaba el sábado tanto como nos gustaba a nosotros cuando éramos chicos en la casa de mis padres y otra cita de Elena de White en la misma página dice así todos los que aman a Dios deben hacer lo que puedan para que el sábado sea una delicia santo y honorable no pueden hacer esto buscando sus propios placeres en diversiones pecaminosas y prohibidas sin embargo pueden hacer mucho para exaltar el sábado en sus familias y hacer de él el día más interesante de la semana debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos podemos andar con ellos al aire libre podemos sentarnos con ellos en los huertos y bajo la alegre luz del sol si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad dice el señor al profeta Isaías y a mi sábado a mi reposo lo llames delicia yo te bendecir la palabra de Dios se cumple inexorablemente se cumple en esta tierra y se cumplirá en la siguiente tierra donde el sábado seguirá siendo un día de regocijo y de reunión entre todos los salvados y es mi deseo que tú aprendas a disfrutar de este día aquí para que te conectes con la eternidad si disfrutamos el sábado aquí la relación con Dios va a ser cada vez más íntima y transitaremos por esta vida como si ya hubiéramos comenzado la eternidad con todos los problemas que hay en este mundo los que seguirá aviento el sábado es el remanso de paz que cada familia necesita y digo cada familia porque el objetivo principal es que nosotros hagamos que nuestros hijos disfruten de la religión del Señor disfruten de conocimiento de Cristo en su vida en la vida de sus padres ellos miran y aprenden y se dan cuenta cuando tienen padres hipócritas que dicen una cosa y hacen otra seamos fieles porque nuestro Dios es fiel y Él cumple sus promesas y es mi intención que cada uno de ustedes cada uno de nosotros podamos estar hermanados en un sábado feliz que pueda comenzar ya la eternidad estar con el Señor cada día de nuestra vida es haber comenzado la eternidad ahora no es necesario que vayamos al descanso de la muerte ni que esperemos hasta que terminen todos los desastres naturales que venga Jesús y que nos lleve el Señor quiere que ahora seamos felices no mañana ahora que de ahora en adelante cada sábado que pueda disfrutarlo de una manera especial haciendo cosas especiales que glorifiquen el nombre de Jehová visitando enfermos visitando a otras personas que están encarceladas de una u otra manera porque cárceles hay por todos lados y no todas las cárceles tienen rejas hay cárceles espirituales mucha gente está padeciendo que el Señor le bendiga querido hermano los tiempos se van acelerando nos vamos acercando cada vez con mayor rapidez a ese tan anhelado encuentro con nuestro creador un abrazo el Señor lo viejo siempre amén un abrazo